¡Muchas gracias! Y pasará por el sentimiento Hay que tocar el cielo aún más Y si el amor es más que verdadero El capitán del barco llorará Sabremos por qué tu amor mueve montañas Entonces tal vez tu voz la destrozaré Sabremos por qué aún sigo pensando en ti No conozco el camino al Atlantis O por qué el viento no para de soplar El carro va más velozmente El 2012 está llegando Ya por hoy Sabremos por qué tu amor mueve montañas Entonces tal vez tu voz la destrozaré Sabremos por qué eres lo que importa en ti Ya, 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 ya Sabremos por qué Sosoramos a la lina Un día tardarés Un día tardarás Un día tardarás Sabremos por qué Eres lo que importa en ti ¡Oh! 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 ¿Por qué no estás junto a mí? Y por hoy sabríamos por qué tu amor mueve montañas, entonces tal vez tus ojos rozarés, sabríamos por qué aún sigo pensando en mí. Y por hoy sabríamos por qué eso es una maldita, y hasta tal vez la agua te lo tocaré, sabríamos por qué esto me importa en mí. Muchas gracias.